Y si el pastor está por ahí cerca y nos está escuchando le decimos mi reina Ellas hasta se sorprenden, mi reina Y uno le dice, mi pastor Y ellas apenas ven al pastor le responden a uno, si mi señor Como le dijo Sara Y vamos a poner el título del mensaje de esta tarde que es Prudencia en la iglesia Prudencia en la iglesia Y lo primero que voy a hacer es explicar el título Porque el título no tiene nada que ver con nuestro comportamiento aquí en el templo Porque no tendría mucho sentido realizar un mensaje de cómo comportarnos Aquí en el templo Cuando la mayoría de nosotros mostramos nuestra mejor cara Aquí en el templo Aquí todos somos respetuosos Aquí todos somos tolerantes Aquí somos los más amables Si nos quitan el asiento sonreímos Si nos pisan los zapatos nuevos decimos Aleluya ¿Verdad? Y ni mencionar los que estamos casados Los que estamos casados tratamos a las esposas con una ternura extrema Mi amor, cariño, tesoro Y si el pastor está por ahí cerca y nos está escuchando le decimos mi reina Ella hasta se sorprende Mi reina Y uno le dice El pastor Y ellas apenas ven al pastor le responden a uno Si mi señor Como le dijo Sara Abraham ¿Verdad? Yes my lord Entonces No veo muy necesario realizar un mensaje De cómo comportarnos dentro del templo Y también tengo que aclarar que esto no es una crítica Es muy bueno que demos lo mejor de nosotros en cada servicio Pero también lo animo para que dé lo mejor de usted en la casa No sé si alguien me puede decir amén Amén Entonces de manera que prudencia en la iglesia Es en referencia a nosotros Que nosotros somos la iglesia Usted y yo formamos la iglesia La iglesia no es el edificio La iglesia no son las sillas La iglesia no es el púlpito No Usted y yo formamos la iglesia Nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo Somos la razón por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario Y es a nosotros que la palabra de Dios nos exhorta Y nos anima y nos hace un llamado a la prudencia Amén Mira lo que dice Tito capítulo 2 versículo 1 Que esta fue la palabra que Dios usó para traer este mensaje a mi vida Dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Versículo 2 Que los ancianos sean sobrios, serios y que Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia Tres Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte No calumniadoras, no esclavas del vino Maestras del bien Versículo 4 Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos Versículo 5 Hacer Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Y versículo 6 Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean Entonces como acabamos de leer El llamado a la prudencia es para la iglesia entera Es para la iglesia completa Los caballeros, las damas y los jóvenes Ahora que es prudencia La prudencia es la capacidad del ser humano De medir las posibles consecuencias de los actos Y actuar responsablemente En palabras más sencillas El ser prudente es pensar Antes de hablar o actuar Analizando las consecuencias que esto puede atraer Y cuánta razón tiene nuestro Padre celestial Para llamarnos en repetidas ocasiones Repetidas ocasiones a la prudencia Usted no se imagina la cantidad de versículos que hay en la Biblia Haciéndole un llamado Haciéndonos un llamado a la prudencia Porque es que la imprudencia nos mete en problemas La imprudencia lastima a otras personas Es más un acto de imprudencia puede terminar en una desgracia Entonces el ser prudente es saber Cuándo, cómo y dónde decir o hacer las cosas Analizar todos los escenarios y todas las consecuencias Que ese acto que yo voy a realizar me puede traer Y es más muchas veces el estar diciendo la verdad O el tener la razón queda invalidado al no tener el tacto Para decir o hacer las cosas Yo puedo tener la razón Pero si no tengo el tacto para hacerlo en el momento O de la manera correcta Queda invalidado Mire Si la esposa tiene que decirle algo al marido Que es verdad que ella tiene razón Que es verdad que lo que ella tiene que decir El esposo lo tiene que escuchar Que ella ya está 100% en su razón y en su verdad Pero si ella va y se lo dice delante de los amigos O ella va y se lo dice delante de la familia La que pierde es ella ¿Por qué? Por imprudente Porque ahora la conversación O el punto va a estar enfocado En por qué lo hiciste delante de mis amigos Por qué lo hiciste delante de los niños Si me desautorizas Entonces ella la que pierde Por imprudente Si yo voy a ir a pedir un aumento en mi salario Que es verdad Que yo me lo merezco Que es que me lo he trabajado Que la compañía ha crecido desde que yo llegué Que yo soy puntual Que yo cumplo con todo Pero si yo voy y le pido el aumento a mi jefe De la manera incorrecta En el momento que él está teniendo un mal día Que él está teniendo problemas Hasta puedo perder mi trabajo Por imprudente Porque no escogí el momento preciso Ni la manera precisa Y los jóvenes ¿Cuántas veces los jóvenes Han tenido la razón con sus padres O han tenido la razón con un maestro Pero por imprudentes Perdieron el derecho También existe La imprudencia disfrazada De sinceridad Y estas son las personas que dicen Yo no tengo pelos en la lengua Y van diciendo cosas ahí Que van lastimando Y hiriendo a las demás personas No, no hermano Es que yo soy muy sincero Este color de pelo Le queda horrible Hermanita Hermano Usted metido en ese traje Parece un salchichón mal embutido Eso no es prudencia Eso no es prudencia Primero si no le preguntaron No opine Y si le preguntaron Sea prudente Y piense Como, cuando Y donde Decir las cosas Y haga comentarios Que ayuden a levantar A su hermano Que ayuden a levantar A la otra persona No haga comentarios Para hundirlo Y hacerlo Hacerlo añicos Amén Mira lo que dice Proverbios Capítulo 13 Versículo 16 Todo Le damos todos Todo hombre prudente Procede con sabiduría Más el necio Manifestará Necedad Entonces El prudente Tiene sabiduría O sea El prudente Sabe discernir Cómo hablar Cuándo hablar Y dónde hablar No se trata solamente De hablar Y sin medir las consecuencias No es que yo tengo que decirlo No, no, no Hay que ser prudentes Iglesia Y sabe que También es prudente Quedarse callado Muchas veces El quedarse callado Es un acto De prudencia Pero Cómo nos cuesta Quedarnos callados Bueno Hablo por mí Porque ustedes Dejan demasiado Ustedes están a otro nivel Mira lo que dice Proverbios Capítulo 10 Versículo 19 Dice En las muchas palabras No falta el pecado Uff Si se habla mucho Como dicen los mexicanos La terminamos regando En las muchas palabras No falta pecado Más el que refrena Sus labios es Más el que refrena Sus labios es prudente Es decir que nosotros Tenemos la capacidad Para refrenar Los labios O sea Nosotros podemos decir Me callo Podemos decir Yo voy a hacer silencio La palabra de Dios Dice que no se nos ha dado Espíritu de cobardía Sino espíritu de poder De amor Y de que Dominio propio Y el dominio propio Es un primo hermano De la prudencia Y en muchas ocasiones Tenemos que dominarnos A nosotros mismos Y callarnos No decir nada ¿Cuántas veces Nos hemos metido En problemas Por hablar de más Por no quedarnos callados Regálenme un amén Amén Eh Nos lamentamos Eh Yo para que abrí Esta bocota Pasa verdad Inclusive la palabra De Dios dice Que el necio Oiga El necio Pasa por sabio Cuando se calla La boca ¿Ah? Se le considera Prudente al necio Si cierra la boca Entonces El silencio Es algo Que tiene que ver También con la prudencia De manera que Saber cómo Cuando Y dónde Decir las cosas Y también saber Cuando callarse Son características Del prudente Y el ser prudente Con las palabras La gente lo valora La gente lo nota La gente lo ve Cuando nosotros Somos prudentes Con las palabras La gente valora eso Mira Mira Como lo que le pasó A David En primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 18 Estaban buscando A alguien que tocara Un arpa Para llevárselo al rey Pero mira Cuando hablaron De David Lo que dijeron Entonces Uno de los criados Respondió diciendo He aquí Yo he visto Un hijo de Zahí De Belén Que sabe tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre de guerra Prudente En sus palabras Y hermoso Y lo más importante Que Jehová Estaba con él Pero estaban Buscando un músico Y mire todas Las cualidades Que encontraron De David Y encontraron Prudente En sus palabras Otra característica Del creyente O el cristiano Prudente Es que tiene Dominio De sus emociones Porque es que No es bueno Ser dominado Por las emociones La palabra de Dios Dice que el corazón Es engañoso Entonces El llamado No es solamente A que controlemos Nuestras palabras Sino que también Controlemos Nuestras emociones No es prudente Dejarse llevar Por la alegría No es prudente Dejarse llevar Por la tristeza No es prudente Dejarse llevar Por el enojo Porque una persona Que es dirigida Por sus emociones O por sus sentimientos No tiene la capacidad De tomar buenas decisiones No tiene la capacidad De ser objetivo No tiene la capacidad De discernir El peligro Entonces No es bueno Enseguecerse Y dejarse llevar Por las emociones Mira lo que dice Proverbios Capítulo 27 Versículo 12 Leamos todos En la nueva versión Internacional El prudente Ve el peligro Y que El inexperto Sigue adelante Y sufre consecuencias Se pierde la noción Cuando somos dirigidos Por las emociones O por los sentimientos No podemos discernir El peligro Solamente Nos dejamos llevar Por las emociones Y sufrimos consecuencias Mire hay hombres Que son guaches Hombres que le levantan La mano a la mujer Y desde el noviazgo Ellos están mandando Señales Pero como la mujer Está ciega Por su sentimiento Ella no lo ve Hermanita Pero te gritó Ay pero es que Le es tan lindo Hermanita Pero mira como Te zarandió Es que yo lo amo Tanto Una mujer prudente Ve el peligro Y se aleja No sé si alguien Me regala Un amén Siempre que me reúno Con esta persona Termino haciendo Lo que a Dios No le agrada Siempre que me junto Con esta persona Termino haciendo Lo que a Dios No le gusta El imprudente El imprudente Sigue reuniéndose Con esa persona Y sigue fallando En lo mismo Siempre que me reúno Con esta persona Termino murmurando Siempre que me reúno Con esta persona Tengo que pedirle Perdón a Dios Y sigo fallando Y fallando Y fallando Usted sabe que hace El prudente El prudente Ve el peligro Y se aleja Y en este punto Tengo que mencionar Que muchas veces Esto aplica también Para la familia Porque tenemos Miembros de la familia Que todavía están En la oscuridad Nosotros ya estamos En la luz Y tenemos que traerlos A ellos a la luz Y no que ellos Nos jalen otra vez Para la oscuridad Invierta mil dólares Y en quince días Se ganará Veinte mil dólares Y el hermanito Ahí emocionado Ay, ay Voy a resolver Todos mis problemas Eso es lo que yo Le estaba pidiendo Al Señor Gloria a Dios Ibar y brun Meten todos sus ahorros Más憤 Más憎 El cepillo, papá. ¿Sabe qué hace el prudente? El prudente se informa primero. Y si el prudente ve algún peligro, ¿sabe qué hace? Se aleja. ¿Por qué no le dan un aplauso a Jesús? Ahora, la palabra de Dios no es que nos esté diciendo que tenemos que arrancar las emociones de nuestra vida. No, no, no. Mire, hay una emoción o un sentimiento con el cual todos hemos fallado. Y ese es el enojo. Y la palabra de Dios no nos está diciendo que arranquemos el enojo de nuestra vida y que nunca más nos volvamos a enojar. No, el Señor nos está diciendo que dominemos el enojo. La palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis. Es decir, nos vamos a enojar porque existen cosas que nos hacen enojar, pero dominemos ese enojo para no pecar. El cristiano prudente debe aprender a dominar las emociones y debe aprender a discernir que Satanás es un provocador. Lo voy a repetir porque yo creo que usted no lo entendió. El cristiano prudente debe aprender a discernir y saber que Satanás es un provocador. Satanás siempre va a buscar provocarte para causarte enojo, para hacerte cruzar la línea. Y esto es claro, esto lo tenemos que tener claro iglesia. La lucha no es contra sangre ni carne. Es contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra el hermanito de la iglesia. Nuestra lucha no es con los compañeros de trabajo. Nuestra lucha no es con la familia. No, no, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 16, nueva versión internacional. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Cuando nosotros explotamos a la primera, la Biblia nos llama necios. Y yo levanto la mano porque yo explotaba la primera muchas veces. Y reconozco que tengo que trabajar y dominar eso. Amén. Yo sé que ustedes no, ustedes son bien buenos. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús es nuestro ejemplo. Y la palabra de Dios dice que a Él es que tenemos que seguir sus pisadas, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y la palabra de Dios me dice que cuando a Él lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando a Él lo amenazaban, Él no, perdón, cuando Él padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Cuando venga la ofensa, es presentársela al Señor. No, no, es que yo me tengo que defender. No, hermano, presentársela a Dios. Que Él es el que juzga justamente. Tercer y último punto sobre la prudencia, Mateo capítulo 7, versículo 24. Leamos todos este, que este es bien importante, lo que vamos a leer son palabras de Jesús. Jesús dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? Porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande. Entonces, como acabamos de leer, la palabra del Señor dice que el que oye la palabra de Dios y la pone por obra es prudente. ¿Qué? No, es que yo todos los domingos voy a la iglesia. ¿Y sí? ¿Y estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo? El prudente oye la palabra de Dios y la pone por obra. El imprudente le entra por aquí y le sale por acá. La palabra de Dios dice que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. El cristiano prudente edifica todas las áreas de su vida en la roca y la roca es Jesús. Levanta su casa y su familia conforme a la palabra de Dios. Es el mejor empleado de la compañía porque lo hace para Dios y no para el hombre. Su finanza las maneja conforme a la palabra de Dios. Las cosas grandes, las cosas chicas, todo lo consulta con Dios. En todos y cada uno de sus proyectos y sus planes pide primero opinión a Dios. Una compra, un viaje, un empleo, todo, todo, todo lo consulta primero con Dios. Es más, un prudente no da ni un solo paso sin preguntarle a Dios primero. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Esto es una cualidad, esto es una característica del creyente prudente que pone a Dios primero en su vida y que es dirigido a la luz de la palabra. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, de manera que ser prudente según las escrituras van a haber más características, más categorías, pero en esta tarde nos enfocamos en tres. Ser prudente según las escrituras es saber cómo, cuándo y dónde hablar, hablar, callar, dominar las emociones y poner a Dios primero en nuestra vida. Ese es el creyente prudente. Construir sobre la roca que es Jesucristo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 8. Proverbios 14, versículo 8. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad, discernir sus caminos, saber para dónde voy, quién soy. ¿Sabe cuál es el camino del cristiano? Jesús. Porque Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El imprudente se apoya en él mismo. No, yo, yo, yo puedo, yo soy inteligente, yo sé mucho, yo soy sabio, yo, yo, yo. El imprudente, el prudente teme a Jehová y se aparta del mal. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio, les habló de la prudencia. Y le digo, he aquí, yo os mando como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué buena metáfora usó el Señor Jesucristo, qué buena comparación al llamarnos ovejas. Que lo llamen a una oveja no es un halago, pero es una realidad. La oveja es un animalito bien torpe, así como yo, ustedes no, aunque ustedes son ovejas. Pero el llamarnos que nosotros somos ovejas en medio de lobos queda perfecto. Casa de una manera espectacular porque el mundo ha creado una atmósfera, una atmósfera anticristiana como nunca antes. El espíritu de anticristo siempre ha estado en el mundo, pero lo que estamos viviendo ahora nunca antes se había visto. Hoy en día, defender un principio cristiano es prácticamente una locura. Usted llega y dice, mira, es que la familia se forma con un hombre y con una mujer. En ese momento, usted está hablando de algo antiguo, usted está hablando de algo del pasado, usted está hablando de algo obsoleto, usted está hablando de algo ofensivo. Porque el mundo dice que una familia se puede formar entre un hombre y otro hombre y que Dios reprenda al diablo. Hermanos, ¿ustedes han escuchado eso? Que yo los veo como dormidos. El mundo dice que un hombre y un hombre pueden formar una familia. ¿Ustedes han escuchado eso? Pero la palabra de Dios dice que la familia se forma con un hombre y con una mujer. Hoy en día, bueno, denle un aplauso a Jesús. Hoy en día, mire, el consumir drogas es algo que el mundo aprueba y legaliza. El interrumpir embarazos y acabar con vidas dejó de ser un homicidio para ser un derecho de la mujer. Pero esto no es nuevo, todo esto está escrito. La palabra de Dios dice, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe y mantenernos firmes en el evangelio y predicar todo lo que más podamos a toda criatura, como dice la palabra de Dios. No importa si el horno lo calientan siete veces más. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Jesús nos dice, sed prudentes como la serpiente. Y si analizamos la serpiente, ¿qué animal tan prudente? La serpiente sabe cómo moverse, nunca se expone, es silenciosa, siempre está atenta, sabe cuándo atacar, sabe cuándo guardarse. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos prudentes. No pongamos en riesgo nuestro testimonio. No arriesguemos nuestra integridad. Seamos prudentes. Pensemos en las consecuencias antes de hablar, antes de hacer. Porque es que los lobos allá afuera quieren acabar con nosotros. Jesús lo dijo. Y yo sé que esto no va a tener muchos amenes, pero tengo que decirlo también, a veces los lobos están dentro de la iglesia. Uy, qué poco de amenes. Pero la Biblia también dijo que hay lobos dentro de la iglesia, lobos rapaces. Hay que seguir adelante, hay que seguir predicando, el tiempo cada vez más se acerca. Me gustó lo que dijo el pastor Elías hoy. Cristo viene, pero viene pronto. Y ya para terminar voy a leer un escrito que fue de mucha bendición para mi vida y espero que también sea de bendición para usted. Y dice que la prudencia es una virtud que considera lo que debe y no debe hacer en los diferentes momentos y etapas de la vida. Tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos los días. Se toman decisiones. Entonces tomamos la decisión de ser prudentes o ser imprudentes. La prudencia aplica para todas las áreas de la vida. En la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la manera como conducimos el auto. Hermana Patricia, bendiciones. Necesitamos ser prudentes. Tiene que ver con nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a la familia, nuestra manera de tratar a los compañeros de trabajo, nuestra manera de comportarnos en una reunión, nuestra manera de alimentarnos. Debemos de ser prudentes con nuestra manera de alimentarnos. Nuestra manera de corregir los errores, nuestra manera de manejar nuestro dinero. Iglesia, el Señor Jesucristo nos hace un llamado a la prudencia. Espero que hayamos aprendido algo. Espero que atendamos este llamado a la prudencia y que seamos cada vez mejores para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús. Prudencia en la iglesia. ¡Suscríbete al canal!